y en este caso nos enlaza la tecnología. Estamos en comunicación con Juan O'Rico, precandidato a la Intendencia de Concepción de Uruguay. Juan, ¿cómo le va? Buen día, Sergio Oficial, los saludo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buen día, Sergio. Muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? A ver. No, por favor. La pregunta obligada es, ¿por qué? Porque entiendo que Juan O'Rico ya ha sido varias veces precandidato o candidato a la Intendencia de Concepción de Uruguay. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué la insistencia? Bueno, nosotros con nuestro espacio político queremos hacer de Concepción de Uruguay la ciudad más importante de Entre Ríos. Creo que están dadas todas las condiciones para que Concepción vuelva a tener el protagonismo que supo tener en parte de su historia, que vuelva a ser esa ciudad pujante, con desarrollo, con oportunidades, con conocimiento, una ciudad educativa. Así que, bueno, en ese sentido es que me postulo nuevamente como candidato a Intendente. Bueno, ¿qué es lo que le hace falta a Concepción de Uruguay para que sea esa Concepción de Uruguay que ustedes proponen? Y básicamente articular entre todos los sectores, ver cómo tenemos la inteligencia y cómo tenemos la confianza para cada uno de los actores de la sociedad, ya sea el Estado Municipal, las instituciones de la ciudad, los centros de investigación y todos los vecinos de Concepción, cómo hacemos para integrarnos y aplicar valor agregado a todo lo que tenemos, mostrar y, bueno, desarrollar la ciudad. Concepción de Uruguay tiene una característica muy importante que tiene un capital social enorme, tiene cuatro universidades, tiene dos centros de investigación, como son el INTA, el INTI, tenemos la única zona franca de la provincia de Entre Ríos, entonces tenemos todos los lugares geográficos que tenemos, también es muy importante, tenemos un puerto de ultramar, así que tenemos todas las características y toda la potencialidad para ser fuerte, para ser importante. Bueno, a ver, usted o vos sos un hombre relacionado al sector agropecuario, recién estábamos conversando acerca de la disparidad en cuanto al tratamiento de un productor agropecuario por parte del gobierno a la hora de establecer los parámetros de mercado con los distintos tipos de cambio con los que tiene que lidiar precisamente el productor agropecuario. ¿Cómo impacta eso en una economía rodeada de ruralidad como es Concepción de Uruguay? Bueno, todos esos recursos que se van en materia de impuestos son recursos que van y se centralizan en el gobierno nacional y después vuelven, pero en mucha menor medida, a los municipios. O sea que cuanto más desregulación, cuanto más libertad haya, más posibilidad el desarrollo de la ciudad del interior, eso sin duda. Hoy estamos viviendo un centralismo como nunca antes se ha vivido en la República Argentina, o sea, con todos los gobiernos kirchneristas la disposición y el centralismo cada vez fue más importante. Así que nada, se ven muy afectadas las economías regionales y todo lo que es los productos que están grabados con impuestos como en el caso de las retenciones. ¿Cuánto de la producción de la provincia de Entre Ríos pasa por el puerto de Concepción de Uruguay y cuánto podría llegar a pasar si se dinamiza un poco más la economía doméstica y si se dan las condiciones de conectividad, esto que plantea por allí en algunos casos Horacio Rodríguez Larreta como necesidad de inversión para la provincia junto a Rogelio Frigerio? Bueno, sin duda Sergio, hoy el puerto de Concepción de Uruguay tiene la posibilidad de salir con los buques de ultramar con media carga porque tiene 23 pies de profundidad, así que hoy lo que está saliendo básicamente del puerto son cargas de madera, de rollizos de madera. Así que en ese sentido hoy la única carga que hay es esa, después obviamente hay buques petroleros que van a la planta YPF, y esa carga que es de manera permanente, pero si buques de ultramar con carga sale nada más que madera, sin ningún tipo de valor agregado. El desafío que tenemos, el puerto de Concepción de Uruguay tiene instalaciones como para exportar granos a granel, tiene también posibilidades para exportar con bolsa, en una época fue un puerto arrocero muy importante, y de todo tipo de productos, trigo, salieron de todo tipo de productos del puerto. Y después también todo lo que es la carga de contenedores, en un momento hubo un buque feeder que hacía varios puertos del río Uruguay, pasaba por Concepción y cargaba también contenedores y los llevaba a Puerto de Montevideo. Pero bueno, los desafíos a futuro, o sea, es que el puerto vaya creciendo, creo que hay que profundizar el canal de navegación para que puedan entrar buques y salir completos y ser más eficientes del sistema. Por otro lado competimos con Ibicui, pero tenemos muchas posibilidades, el puerto de Concepción de Uruguay es muy grande y bueno, tiene instalaciones muy buenas como para graneles también, en todo lo que es el puerto. Volviendo sobre una de las zonas francas que tiene precisamente Concepción de Uruguay, ¿le podemos contar al oyente barra televidente que está sintonizando la radio o viendo por streaming esta nota? ¿Qué es lo que implica una zona franca para una ciudad como Concepción de Uruguay? Es una zona franca básicamente libre de impuestos. Entonces todo lo que se elabora y se exporta desde zona franca no tiene gravámenes locales, tiene muchos beneficios también en lo que es la boleta de la luz, la boleta de la conectividad a internet. A veces la limitante que tiene es que todo el subproducto de lo que es la manufactura dentro de zona franca no puede reingresar al territorio nacional. Entonces tiene algunas limitantes, pero bueno, es cuestión de buscarle la vuelta y tratar de que se instalen sobre todo empresas de software o industrias que realmente no tengan residuos, sino que sea de valor agregado como cierto tipo de confección o cierto tipo de armado, ensamblaje. Todas esas cosas que no tienen residuos es mucho más fácil para que operen en zona franca. Y después, por otro lado, la prestación de servicios, como en el caso del software, todo eso también se puede llevar adelante de zona franca. Está empezando a moverse de manera incipiente, pero es uno de los grandes ejes de desarrollo que tenemos nosotros. Claro, bueno, a eso quería llegar, ¿no? Digo, es incipiente, pero hace mucho tiempo que Concepción de Uruguay tiene una zona franca, nunca se terminó de desarrollar. Es como que entró en una meseta, se consiguió el objetivo de tener la zona franca, pero después, independientemente de que el producto no pueda reingresar a la Argentina, evidentemente es una fuente de generación de empleo para la gente de Concepción de Uruguay y de la zona. Sin duda, y nos puede volver también mucho más competitivo, ¿no? Porque es prestación de servicios, prácticamente, o manufactura, sin libre de impuestos, con lo cual todos los recursos quedan acá en la ciudad y en la región. Es interesantísimo. Las zonas francas son del año 1906, si no me equivoco, que se crearon diferentes zonas francas en todas las provincias de la Argentina. Hoy en día, las que funcionan bien son pocas, todas las zonas francas tienen su dificultad. Hace unos años estuve bastante implicado en el tema y, nada, bueno, fui a varios congresos y hoy tuve oportunidad de intercambiar con otras zonas francas del país y, nada, y las dificultades son comunes, ¿no? Pero hay algunas que están trabajando muy bien, como en el caso de Bahía Blanca o en el caso de La Plata. Hay una por provincia, salvo la provincia de Buenos Aires, que tiene dos. Pero, bueno, hay algunas que están funcionando muy bien, en San Luis también. Hay diversas zonas francas que están funcionando, pero, bueno, no es en todos los casos. Pero sin duda que es uno de los grandes polos de desarrollo, que esto lo vinculamos con los institutos de investigación que tenemos, como el INTA, el INTI, las cuatro universidades que están en la ciudad de Concepción del Uruguay, más todo el capital social. Le agregamos la infraestructura portuaria, ferroviaria, carretera, la posibilidad al día de mañana de tener un aeropuerto. Por lo tanto, bueno, la ubicación geográfica que tiene la ciudad, cuando ponemos todos estos condimentos, la verdad que tenemos todo para crecer, así que queda mucho trabajo por delante. Sí, ¿por qué se está en este estadio, digamos, de amesetamiento? Vuelvo con el término, aunque parezca reiterativo, pero ¿no ha habido un desarrollo del potencial que tiene la ciudad? No, sin duda que se han hecho cosas, se ha avanzado en algunos temas, pero por otro lado, los niveles de exclusión y de pobreza son cada vez mayores. Hay una falta de infraestructura muy grande en la ciudad, y te diría que es multifactorial, son muchas las cuestiones y las causas por las cuales no logramos expresar todo lo que podemos. Creo que la política tiene su parte de responsabilidad, la sociedad en su conjunto, pero obviamente hay una responsabilidad mayor sobre la conducción política. Creo que perdimos protagonismo contra otras ciudades de la provincia, por ejemplo, por decirte, la autovía de la ruta 18, que es una ruta que tiene mucho menor tránsito que la ruta 39, que va desde Concepción del Uruguay hasta la ciudad de Paraná. Bueno, nosotros tenemos la ruta destruida, o sea, prácticamente no se puede ni circular por el rubro de acceso a Concepción del Uruguay, y después toda la ruta 39 hasta la ciudad de Paraná, ahora hay una parte que se está repavimentando, pero está destruida, y sin embargo la ruta 18 es una autovía, teniendo un movimiento de vehículos mucho menor que el que tiene la ruta 39. Eso es haber perdido protagonismo político, haber perdido presencia y capacidad de negociar para que se hagan las obras de infraestructura que necesitamos para crecer. ¿Todo eso se garantiza a futuro rico? Sin duda, Rogelio Frigerio tiene una mirada, como vos hiciste mención, Sergio, en algún momento del tema de la conectividad, junto con Horacio Rodríguez Larreta también, de avanzar fuertemente en tener una conectividad que permita que podamos expresar toda la capacidad que tenemos. Pero hoy hay una limitante de infraestructura muy, muy grande. Hablamos también, por ejemplo, de las vías del ferrocarril, nada, se hizo un intento hace unos años en un gobierno de estos populistas que intentaron reactivar de manera totalmente precaria las vías del ferrocarril, y bueno, el ferrocarril funcionó un tiempito y después, nada, quedó un desuso nuevamente. Pero yo creo que la sociedad no da más para parche. Acá es una ciudad que está emparchada por todos lados, todo se hace más o menos. Entonces me parece que hay que tener planes a futuro, y bueno, a nosotros, si la gente nos elige para gobernar, haremos de ese trayecto una parte y después le tocará a otra persona que seguramente va a venir con más ganas y con mejores ideas que las nuestras, pero sí hay un recorrido y hay un rumbo, que es, me parece, lo que nos falta. Tanto en planificación urbana como en desarrollo económico, desarrollo social, lo que te decía en un principio, ver cómo hacemos para que cada uno, tener la inteligencia para que cada uno de los engranajes del desarrollo local encastre uno con el otro para que se empiece a desarrollar y a buscar una sinergia entre cada uno de los sectores. Anoche uno de los precandidatos del frente oficialista, gobernante oficialista de Concepción de Uruguay, hablaba de recuperar y poner en valor Banco Pelay como un hito de la ciudad. Digo, son los mismos que lo dejaron caer. Sí, totalmente. Pelay tuvo su momento de apogeo... De cada 90. El final de la década del 70, de los 80 hasta los 90 y después entró en un deterioro en parte por causas hidrológicas del propio río que fue achicando la playa y por otro lado por falta de mantenimiento de infraestructura. Pero sí, los mismos que dicen que lo van a arreglar son los mismos que lo destruyeron totalmente de acuerdo. Nosotros con respecto a todo lo que es el borde costero vamos a llamar a un concurso de arquitectura para el desarrollo de la totalidad del borde costero que implica desde Paso Ver a Banco Pelay a la Toma que es el balneario que está enfrente del faro de la Estela Maris y también en parte del arroyo Molino. Creo que hay que tener una mirada integral de todo el borde costero de la ciudad de Concepción de Uruguay. Tratando de mantener un ambiente saludable, un ambiente sano sin perturbar el medio ambiente pero también generando obras de infraestructura para que lo podamos aprovechar no solo los uruguayenses sino todos los turistas que quieran venir a nuestra ciudad. Pues ese es el otro gran desafío, ¿no? Recuperar el turismo. Como gran fuente generadora de recursos genuinos sin afectar el medio ambiente. Sí, totalmente. Creo que hay un turismo que se puede desarrollar de manera responsable, un turismo activo un turismo cultural y también de verano en todas las playas que tenemos para ofrecer. Sin duda, hoy nosotros tenemos una gran limitante en Concepción de Uruguay. O sea, tenemos muchas limitantes con respecto al turismo pero hoy la más importante es que tenemos poca disponibilidad de alojamiento. Entonces, es muy común que los fines de semana largos cuando las disponibilidades se ven agotadas la gente viene a Concepción de Uruguay pero no duerme en la ciudad. Entonces, nos perdemos gran parte de todo lo que tenemos para mostrar y de todo lo que tenemos para ofrecer porque la gente viene, visita por ejemplo, va al Palacio de San José después viene a la ciudad recorre a uno de los museos recorre el Banco Pelay pero se vuelven y se van a dormir a otras ciudades cercanas. Entonces, bueno, tenemos que desarrollar desde el sector privado en conjunto con el sector privado un desarrollo de oferta de alojamiento que esto implica no solo hoteles sino también para los campamentistas para lo que es hoy toda la modalidad de motorhome también que está muy en auge así que tener una oferta variada para que los turistas vengan y se queden. Bueno, es un nicho que se abrió nuevamente a partir de la pandemia que fue como transformando un poco la forma en la que se busca esparcimiento y distracción, ¿no? Esto de los campamentos el glamping que se ha puesto muy de moda en zonas como Bariloche y Esquel y sigue hacia el sur, ¿no? Hay que innovar en materia turística evidentemente. Sin duda, sin duda es un sector que está en permanente movimiento es muy dinámico y hay que entenderlo y hay que tener un plan a futuro sin un plan de desarrollo turístico de ir planteando objetivos irlos cumpliendo ya sea en cada uno de los ítems que definen el desarrollo turístico hay que tener indicadores y avanzar en eso pero sin duda que es uno de los factores de desarrollo de la ciudad es uno de los lugares donde tenemos que apalancarnos para que la ciudad crezca para que haya más empleo la gente pueda vivir mejor el turismo también implica cuidado del medio ambiente vos hiciste referencia también implica educación conocimiento prestación de servicios así que creo que a Concepción del Uruguay el hecho de tener de ser una ciudad educativa una ciudad también de la salud porque tiene un sistema de salud también muy fuerte con muchas instituciones importantes y nada acompañarlo con un turismo en crecimiento y fuerte me parece que puede ser muy bueno ¿Cuáles son las expectativas finalmente? Las expectativas son buenas nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo yo me presenté en varias oportunidades como candidato a intendente y tengo recorrido en este tema y creo saber muy bien cuáles son los problemas que tiene Concepción del Uruguay y las soluciones que tenemos para ofrecer así que nos vamos a poner a disposición del electorado si nos quiere acompañar y bueno pienso que vamos a tener un resultado favorable dentro de la interna de Juntos por Entre Ríos y bueno después sí disputar con el oficialismo local quién va a conducir los destinos de la histórica Juan le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido le dejo un abrazo y a disposición con el señor y a la mejor